¿Imaginaste alguna vez poder compartir la cancha con tus estrellas favoritas? Estar junto a tus artistas preferidos, nacionales e internacionales, además de un gran elenco de glorias del deporte, estrellas del fútbol ecuatoriano y tú, compartirán la cancha con Liga Deportiva Universitaria. Conviértete en amigo SOS ingresando a www.aldeasinfantiles.org.es y juega junto a ellos en la Copa Oriflame 2013. Sé parte del encuentro del año y asiste este domingo 8 de septiembre a partir de las 11 horas 30 a este evento mientras tus estrellas favoritas se la juegan por la niñez.